Reconocer la labor de la mujer en importantes esferas de la economía y de manera especial dentro de la empresa Rondustela Azucarera Enidio Díaz Machado fue el objetivo del taller de género efectuado en el municipio de Campechuela. Presentes en el evento, un selecto grupo de féminas que cuentan con décadas de trabajo en las diferentes unidades de producción cooperativas, así como aquellas que ocupan responsabilidades en áreas claves dentro de la industria. Entre ellas destacan Marlenis González Manso y Rosa Ferrer González, quienes acumulan más de 30 años vinculadas a la agricultura cañera y la producción de azúcar respectivamente. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al compromiso de la mujer con el desarrollo del sector, su desempeño en las tareas de dirección, la atención a la familia y el reconocimiento social ante la difícil tarea de llevar de la mano la vida laboral y las responsabilidades del hogar. Antes de finalizar, representantes del sindicato azucarero, la federación de mujeres cubanas y los presidentes de las unidades de producción cooperativa reconocieron a las mujeres más destacadas y las convocaron a continuar impulsando el verdadero empoderamiento de la mujer. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.